Tal como lo hicimos en el caso anterior, en el uso de la herramienta oscurecer a aclarar, tendremos la posibilidad de seleccionar alternativamente sus opciones de tipo, tanto de las opciones de herramienta o con el uso de la teca control. Cabe una advertencia más para entender el uso de la teca control. Siempre que esté seleccionada una de las opciones, al usar la teca control, lo que hará es invertir aquella que esté seleccionada. Hay muchos casos para usar esta herramienta. Según el criterio que apliquemos, algunas veces optaremos por ennegrecer o aclarar partes de una fotografía. El fin en definitiva será el que a nuestro gusto nos parezca el apropiado. Solo como ejemplo podemos en este caso resaltar la figura de la niña al ennegrecer el fondo que la circunda. Para conseguir inclusive mejor resultado, podemos valernos de la herramienta de selección para trazar el perfil de la figura y así evitar cualquier error sobre la zona que dejemos aislada. Al aplicar la selección y luego invertir, dejará habilitada solo la zona afuera de la figura, es decir, podemos trabajar con libertad sin cuidarnos de repasar los límites. inagger en Technica metropolita en Technica en Technica en Technica ver en ter Quindi y